No, no, no vayas presumiéndolo. Él sí es un hombre de verdad. Por eso Monserrat lo prefiere a él. ¡Mírate! Ni siquiera te atreviste a probar el sabor de mi piel. Quiero más, quiero más alcohol y me duele tanto que... que seas incapaz de darte cuenta que... Yo, yo, Monserrat, yo, José Luis Álvarez, soy el hombre que merece pasar contigo el resto de tu vida. Soy yo, soy yo, nadie más. Me voy a ir con Alejandro y no vas a poder hacer nada. Solo espero que cuando te des cuenta quién es Alejandro y quién soy yo... Bueno, espero que no sea tarde. Ella me prometió que no iba a permitir que yo pisara en la cárcel. Yo le di todo mi dinero, José Luis. Ella se fue sin mí. Me abandonó. Y ahora estoy aquí, detrás de esta reja, muriéndome de dolor. ¿Y se puede saber quién es esa mujer? Tu querida suegra, Graciela, ya sin ti. Supe que conseguiste una prueba importante para demostrar tu inocencia. Así es. Estoy a unas cuantas horas de recuperar mi apellido y con eso también a mi mujer. ¿Cómo recuperaste ese testamento? ¿Qué lo tenía? ¿A ti qué más te da? Hice lo necesario para obtenerlo y ya lo tiene el juez en sus manos. No sé si estás enterado, pero tuve que poner a María Zamudio en libertad. No, no lo sabía. No quieras engañarme. No. Le estoy diciendo la verdad. Pero de usted depende que termine este encierro. Solamente tengo una condición para devolverle su vida. ¿Cuál es? Que todo lo que sabe de Adolfo y de mí, lo considere en este momento como un secreto de confesión. De nada sirve que yo hable ya en estos momentos. Si no pude salvar la vida de Alejandro. Y desde que me diste la noticia de que había muerto en ese accidente, yo no he dejado de rezar por su alma. ¡Asasino! Alejandro está vivo, padre. Y lo está esperando en Aguazul. Hijo, no me engañes más. Alejandro. Alejandro, mi muchacho. ¿Estás vivo? Yo no le estoy mintiendo, padre. Sobrevivió al accidente. Y como le dije, acaba de regresar a Aguazul. Pero, pero, ¿cómo es posible, hijo? Un milagro, padre. Adrina es la única que la conoce realmente. La gran Graciela Yacinti. Se llama en realidad Caudencia Jiménez. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Eso tiene la nuevayo. ¿Qué más de ti, Fernando? ¿Qué más de ti?